Yendo con nuestros materiales, pues esto es un campo de caña de azúcar. La caña de azúcar se planta aquí, aquel bosque originario que habéis visto se transforma y puede dar paso a todo tipo de cultivos. Entonces en este caso lo concreto es biocombustible, que es caña de azúcar, que luego se transformará en azúcar o en etanol o aguardiente. Pero lo más probable es que esto se transforme en etanol que sirva para el tema de los vehículos. En Brasil el etanol es un combustible que se utiliza bastante en los vehículos, con lo cual posiblemente todo esto vaya a alguna usina, algún centro de transformación y lo transforme en combustible para los vehículos.